Hola y muy buenas, estamos con el siguiente video de crítica rápida y hoy vamos a ver las fotos de Christian Okoro, me ha enviado sus fotos hace tiempo, es ahora cuando puedo seguir con los videos de crítica rápida y bueno pues vamos a echarle un vistazo, la historia ya ha hecho unas cuantas fotos y podemos ver lo que lo que está haciendo y a lo que se dedica, vamos a ver, la mayoría de sus fotos son de tipo street photography o fotografía callejera digamos, son fotos de la calle, bastante interesantes pueden ser, pero vamos a ver poco a poco las cositas, empezamos con esta foto y, oip, no era esta la idea, vale, este es interesante lo que ha hecho aquí es dividirla y esta parte simplemente la ha hecho en blanco y negro, vale, este color de aquí es interesante, bueno, la idea de esta foto es, a ver, sí, muy bien, gracias, pues la idea de esta foto es acentuar un poquito sobre esta parte, por lo cual la ha dejado en color y ha dividido la foto de esta manera, lo que puedo decir yo de esta foto es que el cambio es muy agresivo y en un principio este tipo de fotos, pues hay que tener mucho cuidado cuando las, cuando se hacen, cuando haces una parte de color y otra parte de blanco y negro, porque la idea es que, la idea del retoque es que la foto quede curiosa, interesante, que llame la atención, pero en la mayoría de los casos la idea no es que se note mucho como estaré tocada o si estaré tocada, entonces yo lo que recomendaría es, por ejemplo, en vez de ponerlo en blanco y negro, es quitar la saturación, yo que sé, a la mitad o menos, así quedaría casi blanco y negro, pero no habría esta diferencia tan agresiva entre estas dos partes y bueno, vamos a ver el resto, este por ejemplo es interesante, es interesante, me gusta, lo que diría yo es que le falta un poquito de contraste, en un principio cuando, si haces una foto con una exposición un poquito más baja de la perfecta, la foto te sale con un contraste mejor, vale, y luego, claro, al retocarla también lo puedes modificar, pero en este caso, en general está bien esta, yo le metería un poquito más de contraste o claridad o algo de ese tipo, esta foto tiene buenos colores, pero sinceramente no me llama mucho la atención, no sé, simplemente no, no es algo que digas, wow, mira que chulo, sabes, todos hacemos fotos de ese tipo, pero lo que te recomiendo, Cristian, es, bueno, he hecho algunos vídeos sobre esto, de cómo filtrar las fotos y cómo seleccionar las mejores fotos que subimos, porque de eso depende mucho, porque si tú ves todas las fotos del mejor fotógrafo del mundo, pues ya no te va a parecer tan bueno, porque vas a ver muchos fallos, pero si ves las mejores de un principiante, pues te va a parecer muy bueno, simplemente porque sube las mejores fotos, entonces pues te recomiendo filtrar las fotos mejor, busca entre mis vídeos y tengo por lo menos uno, en el que hablo sobre este tema, y te recomiendo, sí, filtrar un poquito las fotos, más que nada, para que la gente cuando las vea, pues que dejen una realmente buena impresión eso me gusta, por los detalles y las cosas que tiene este edificio también has jugado bastante con los colores, está bien, igual un poquito menos de colores artificiales, te vendría bien, por lo que te he dicho antes, lo del retoque, que tiene que quedar un poquito más natural, bueno, claro, depende del estilo de cada uno, pero en un principio, ese tipo de fotos, pues tienen que quedar un poco más naturales, si hablamos de algún montaje de fotos, en Photoshop, por ejemplo, como lo que está haciendo Raquel Blanco, si habréis visto los últimos vídeos, pues es que es un estilo totalmente distinto, y ahí, pues, más de la mitad de la foto, pues, es algo que no es real, o que está muy modificado, entonces, pues sí que se permiten ese tipo de exageraciones, de colores, de elementos y tal, pero cuando es una foto de ese tipo, te recomiendo hacerlas un poquito más naturales, con el retoque, no tanto, eh, por ejemplo, en esta, has, has hecho como un acento en toda la foto, para llamar mucho la atención a esta foto, eh, pero, creo que es un poco, un poco demasiado, y si lo haces, pues, sería mejor acentuar sobre una parte de la foto, por ejemplo, vamos a ver las, las demás, esto, por ejemplo, mmm, es una buena foto, bien hecha, pero, con el retoque, lo que podrías hacer, es, eh, destacar algunas partes, algunos elementos, eh, por ejemplo, yo lo que haría con esto, es ponerlo en blanco y negro, meterle un contraste, pero, exagerado, exagerado, y de esta manera, pues, todas estas letras y números y cosas que hay por la pared, van a destacar muchísimo, es lo que haría yo, eh, o igual se me ocurren otras cinco maneras de, de hacerla, pero, la idea es que, muchas veces hacemos fotos de ese tipo, no, esta foto en principio está muy bien hecha, y yo creo que puede ser algo muy interesante, pero, mmm, luego con el retoque tenemos que convertirla, en algo realmente, eh, único y diferente, vale, pero esta foto está bien hecha, mmm, el elemento este, aquí es, es interesante, pero los colores son muy, muy fríos, muy verdes, no sé, y como que, otra vez es de ese tipo que, hay un elemento interesante, pero, probablemente, como no, probablemente es porque no se ve el resto, o, o tú has decidido fotografiar solo esta parte, de lo que se ve, pues, no se entiende mucho de lo que, lo que es exactamente, sabes, por ejemplo, eh, comparando esta foto con la siguiente, pues, hay diferencia, porque, esta foto, ves algo, pero como no ves el resto, no sabes de que va, y, vale, parece interesante, pero la otra es mejor, porque ves más cosas, y aquí otra vez has puesto verdes y azules, bueno, más que nada verde, eh, y consigues otra vez una foto, eh, bien hecha, verde, pero no viene de tocada, porque le das un toque muy raro, mmm, eso es lo que creo yo, eh, yo no le metería tanto, tanto color, me refiero al, al verde más que nada, eh, porque ya tenemos bastante verde aquí, vale, ya tenemos bastante verde, y el resto, pues, quedaría mejor, eh, con su color natural, o en blanco y negro, también quedaría muy bien, porque es una foto con muchos detalles, y con el blanco y negro destacan más los detalles, y queda más bonito, pero, me gusta la idea que tienes, de, de esto, porque se ven muchos detalles, muy, así de la calle, es interesante, pero a veces, si pillas más de, del ambiente, eh, se puede, el, el que ve la foto, se puede situar mejor, en lo que, en lo que quieres expresar con esta fotografía, bueno, esto, esto es ya lo contrario, aquí tenemos muy poco contraste, eh, y lo mismo, tienes una foto de esto, lo que puedes hacer con esta foto, es, yo que sé, meterle mucho contraste, o mucho detalle, y convertirle en un fondo de pantalla, por ejemplo, para el ordenador, esto igual quedaría bien, igual sí, pero como una foto en sí, yo creo que le faltan muchas cosas del, del ambiente, cosas que, que, que expresen lo que, lo que tú has sentido en este momento, esto simplemente, supongo que lo interesante es el póster, pero otra vez no se nota lo que, lo que quieres expresar, ¿sabes? Esta ya, es otra cosa, me ha llamado la atención cuando las veía antes, eh, la foto está muy bien, me gusta la composición, pero hay un problema, el problema es que, claro, esta parte de aquí, está sobredespuesta, y esta está muy oscura, ¿cómo lo podemos arreglar esto? Pues mira, eh, le he cargado aquí en, en Lightroom, ups, no es esta, es esta, y te voy a enseñar muy, muy rápidamente, eh, utilizando esta herramienta que me parece que la conoces, porque creo que la has utilizado ya, eh, ¿cómo podrías corregir este problema, este efecto, vamos? Eh, porque, bueno, la, la parte más importante es hacer la foto, en, eh, formato RAW, ¿vale? Porque el formato RAW te permite, eh, editarla luego mucho mejor, y más que nada cuando se trata de la exposición. Pues aquí ya tenemos, eh, iluminaciones, estoy con el Lightroom 4, pero con el 3 también puedes jugar un poquito y lo puedes conseguir, eh, no lo que quiero hacer muy oscuro, simplemente quiero que no sea sobreexpuesto, entonces, eh, le voy a poner un poquito de claridad, un poquito menos, y bueno, como yo estoy trabajando con la JPG que me he bajado de Google Plus, eh, como ves, al hacer esto, por ejemplo, aquí se notan unas líneas, porque no hay suficientes datos para, para hacer bien la foto, para editarla bien, por eso te recomiendo hacerla en, eh, formato RAW. Eh, ¿qué más podrías hacer aquí? Pues un poquito más de contraste, igual no te vendría mal, eso es, y un poquito menos de saturación, un poquito más, y bueno, pues prácticamente puedes hacer lo mismo con la otra parte, algo así, pero ahora en vez de, a ver, así, pero ahora en vez de bajar la exposición la vamos a subir un poquito, vale, y así vamos a conseguir, eh, que la foto más o menos, no hace falta que sea perfectamente equilibrada, porque ya se pierde parte del efecto, pero más o menos conseguimos, eh, un efecto interesante, bueno, la idea es también que no, que no se note mucho esto, la, la línea de, vamos a diferencia aquí, yo te lo estoy haciendo rápido, pero haciéndolo despacito lo puedes hacer mucho mejor que yo, eh, porque quiero hacerlo rápido, para no tardar mucho, eh, ¿qué le meteríamos? Un poquito más de contraste, un poquito menos de saturación, porque tenemos muchos colores aquí, y ya ves cómo, cómo se está equilibrando la foto, vale, pues aquí le metería yo mucha claridad, bueno, tampoco tanto, pero, yo qué sé, algo así igual, vale, y como ves, pues ya hemos conseguido algo, eh, más equilibrado, voy a mover un poco esto, así, y así voy, voy a hacer algo parecido, aquí, para equilibrarlo mejor, algo así, y bueno, pues yo creo que con esto, ya consigues algo, eh, digamos algo mejor, porque, tienes el acento de la foto, aunque toda la foto en general está muy bien, pero, eh, eh, controlando un poquito la exposición de esta manera, fíjate en la diferencia, esta es la original, vale, y, ahora vas a ver, esta es la editada, eh, se puede hacer mucho mejor, pero, esto tampoco está nada mal, lo único que, aquí, eh, podemos observar, eh, eh, estas líneas, que no tienen que aparecer, y si esto es una foto de, en formato Arau, no van a aparecer, vale, eh, eso es lo que te recomiendo hacer con, con este tipo de fotos, y siguiente, aquí también bastante saturación, le has metido, no te pases tanto con la saturación, porque, a veces, no, cuando tú las ves, te parece que, que queda chulo, pero cuando la ve a alguien, y no sabe lo que quieres expresar, pues, es un poco chocante, no, mmm, aquí, por ejemplo, tienes también la, la parte superior, muy clara, y esta parte muy oscura, entonces, te recomendaría hacer el mismo equilibrio que acabamos de hacer, eh, de, de una forma muy rápida, en Lightroom, eh, de esta manera vas a conseguir, que todo lo que está en la foto, esté, bien, en la foto, y luego, pues, ya con contraste, o con, saturación, o con, claridad, o con, nitidez, puedes controlar, el acento sobre esta parte, que es la, el acento de la foto, digamos, eso también está bien, pero al meterle tanto contraste, pues, claro, esta parte te ha salido prácticamente blanca, y, y esto, del, desde el punto de vista técnico, eh, no está bien, no está bien, y, bueno, igual, a las niñas de 14 años, de 20, les va a encantar esta foto, sabes, pero, a una persona más, más seria, pues, eh, va a ver lo interesante, los colores, el color rosa, los, los, los grafiti y tal, que quedan muy bien, pero, eh, creo que el retoque es un poco excesivo, eh, en estas partes de aquí, vale, entonces, pues, eh, te recomiendo practicar un poquito más, con el retoque, y encontrar el punto medio, entre, eh, entre una imagen excesivamente retocada, y una imagen sin retoque, eh, esta es una de esas fotos, que, que es una foto de, de algo que no, simplemente no llama la atención, esto es algo mejor, fíjate en la diferencia que hay entre esta foto, y esta foto, es prácticamente la misma, de la misma cosa, pero cambia muchísimo cuando entran más detalles, aquí tienes también el cielo sobreexpuesto, eh, tienes que tener cuidado con esto, porque no es solo el cielo, sino también los edificios, y, y, bueno, pues, se puede corregir, pero intenta, al tomar la misma foto, intenta, eh, tomarla, ya más o menos equilibrarla, y lo que no está equilibrado, pues, luego, equilibrarlo en, en Lightroom, o Photoshop, o lo que usas, en este caso, pues, el cielo está, está muy, muy, muy blanco, el cielo, hay que intentar hacerlo, eh, no sé, un color natural, vale, eh, casi nunca blanco, algo, al no ser que, que sea esta la idea, pero tenlo en cuenta, siempre cuando haces una foto, y en esta foto va a aparecer el cielo, piensa en el cielo, en el color que se va a producir, y en la exposición que tienes que utilizar, en este caso, vale, pero me gusta la composición de la foto, aquí, pues, no sé, no me llamó la atención, esta tampoco mucho, este es algo mejor, me gusta, pero has metido mucha claridad, para, para destacar los árboles, y, y mucho contraste, por lo que, otra vez, eh, tienes, una gran parte de la foto sobreexpuesta, vale, mmm, simplemente no, no está bien desde el punto de vista técnico, y, y desde el punto de vista de, no sé, de, de, de darme gusto a esta foto, ¿sabes?, porque pierdes muchos detalles, muchos elementos, muchas partes de la, de la foto, solo con, con tenerla sobreexpuesta, fíjate aquí, todos los detalles que se ven del edificio, aunque el cielo está también sobreexpuesto, sobreexpuesto, pero los detalles de aquí se ven mucho mejor, y ha quedado muchísimo mejor, esa es la idea, mmm, bueno, le has metido mucho azul, pero puede ser interesante, sí, mmm, dentro de poco voy a hacer un tutorial sobre cómo hacer fotos de botellas, o de, o fotos macro de este tipo, va a ser muy interesante, estoy esperando que me devuelvan la cámara, porque me la están arreglando, pero, como mucho dentro de un mes, voy a hacer una serie de tutoriales de, de iluminación, eh, pero sin estos, eh, estas luces profesionales que te valen, como mínimo 500 euros cada una, no, lo voy a hacer con, con luces que, con las que disponemos todos en casa, y vamos a hacer algo interesante de, de este tipo, pero bien hecho, así que está dependiente, eso es como la foto del principio, este elemento, que es interesante, eh, pero no lo suficientemente llamativo, probablemente con un poquito más de contraste en esta parte, eh, contraste, o, claridad, no sé, algo tienes que hacer para que, para que quiera más, para que destaque más, esta es mi idea, y esta ha sido la última foto, eh, bueno, en general, lo que te puedo decir yo de tus fotos, es que primero, eh, se nota que estás empezando ahora, con, con los retoques, porque, mmm, cada uno que empieza, al principio, se pasa, porque todavía no tiene el ojo, acostumbrado a, a notar las pequeñas diferencias, entonces, se suele pasar, yo también me pasaba muchísimo, incluso más que tú, con los retoques, pero, eh, cuando unos cuantos buenos fotógrafos, me dieron su opinión, sobre, eh, sobre mis, mis retoques, eh, pues me lo pensé en serio, y, y encontré, el punto medio este, el punto de equilibrio, en el que la foto, pues queda mucho mejor, vale, tienes algunas, eh, algunos encuadres muy buenos, eh, algunas composiciones muy buenas, y, piensa en los cielos, piensa en la luz, y, ten cuidado con la sobreexposición, a mí realmente, esta foto, me encanta, pero mucho más así, aunque probablemente me he pasado un poquito aquí, igual no tenía que ser tan oscuro, pero la misma foto, a mí, me encanta, ¿sabes? algo así, o al mejor, sí, pues, sigue así, y, y eso es lo que te puedo decir, piensa en, en las partes sobreexpuestas, no sé qué cámara, usas, pero en general, en todas, tú puedes, eh, puedes, modificar la, el punto de, de exposición perfecta, que según la cámara, es el punto cero, tú lo puedes poner, en algunos casos, eh, para que entren más detalles, pues a menos algo, o a más algo, eh, dependiendo de la foto que vas a tomar, y, y luego sí, te recomiendo hacerlas en grau, para que, para no perder calidad, al retocarlas, y eso es lo que te puedo decir, espero que, que he podido ayudarte, y darte algún buen consejo, para, para mejorar, eh, realmente tienes buenas fotos, la idea es practicar, practicar, y, y luego, eh, filtrarlas, cuando las subes, porque yo que sé, si tú, en vez de estas, ¿cuántas son? no sé cuántas fotos son, eh, en vez de estas, 23 fotos, podrías, haber subido, vale, te voy a decir, te voy a decir muy rápidamente, las que me gustan más, esta, una, dos, bueno, con, con cambios en retoque, pero sí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, probablemente, siete, vale, pues con siete, con estas siete fotos, tú, eh, dejarías una impresión mucho mejor, de tu, de tu, de tu fotografía, con siete fotos, en vez de 23, porque lo importante, no es la cantidad, sino la calidad de las fotos, es lo más importante, lo más importante para ti, es la cantidad, para practicar, y para mejorar, pero lo que muestras a la gente, tiene que ser, solo, de la mejor calidad, eso es lo que te puedo recomendar, de esta manera, pues les van a gustar, mucho más las fotos, vale, con siete u ocho fotos de aquí, eh, harías una impresión mucho mejor, que con las 23 que tienes, y no añadiendo otras mejores, sino, quitando simplemente, las que no son tan buenas, eso es lo que te puedo decir, espero que, que eso te sirva, espero, bueno, dentro de, de X tiempo, cuando, eh, hayas subido unas fotos nuevas, y tal, eh, pues, me las puedes pasar, y les puedo echar un vistacito, para ver cómo vas, eh, pero estoy seguro de que, si, si te fijas en lo que te he dicho, en estas dos o tres cositas, sobre la exposición, sobre el retoque, y la composición, pues, yo creo que vas a mejorar muchísimo, vale, pues eso es por mi parte, y nos vemos en el siguiente video, hasta luego, chao.